Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches y bienvenidos al Club, el de la Buena Gente, en Canal Sierra de Cádiz. Vamos a empezar con un reportaje sobre el flete al Guadalete 2.0, la jornada de limpieza participativa no solo de los márgenes, sino del propio río Guadalete, que han organizado, que organizaron a Manatura el Club de Buceo Poseidón, el Club de Montaña Caracol, ecologistas en acción, con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Allí enviamos, pertrechada para la ocasión, a nuestra reportera Miriam Rodríguez, para que también participara retirando un poquito de suciedad y de basura, que hay bastante, a ver si empezamos a concienciarnos sobre el cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente que nos rodea, porque es importantísimo, fundamental. En fin, que allí enviamos a Miriam Rodríguez. La Asociación Amatura, junto a algunos vecinos de esta localidad de Arcos de la Frontera, se reúnen hoy aquí, en el Puente Angorrilla, justamente en el Barrio Bajo, para limpiar el río Guadalete. Vamos a ver algunas declaraciones de ellos y a ver cómo limpian esta zona que falta le hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya comentábamos antes, y vamos con el vicepresidente Ángel, cuéntanos, ¿cuántas personas os vais a reunir aquí? Calculamos que en torno al centenar de personas voluntarias y de manera altruista, pues estamos ya aquí trabajando desde hace ya un buen rato. Y esta idea Ángel fue, imagino, de la Asociación, ¿no?, junto con alguna ayuda, ¿verdad? ¿Quién nos ha ayudado en este evento? A ver, esto lo organizamos todo absolutamente, prácticamente lo organizamos a Manatura. Sí tenemos el apoyo del Club de Buceo Poseidón y del Club de Montaña Caracol. El apoyo de ellos porque es zona de río, zona de peña, y necesitamos gente con una formación adecuada para afrontar la limpieza de ciertas zonas. También tenemos el apoyo logístico en parte de municipal, pero básicamente todo el colectivo de Manatura somos los que nos hacemos todo. Organización, buscar herramientas, buscar material, difusión, concienciación, todo. Entonces imagino que vais a hacer una limpieza a fondo, ¿no?, porque si os vais a dividir en tierra y agua. Pues claro, la limpieza tiene que ser, la limpieza tan solo hay una forma de hacerla, ¿eh?, dejar todo limpio. Limpieza media no es una limpieza. Entonces, a fondo, agua, parte de la peña, todo lo que sea accesible, y tierra, ambas márgenes del río. Así, a fondo. Ángel, ¿es el primer año que se realiza este tipo de eventos? No, este ya es el segundo año. El año pasado fue la primera edición que hicimos desde el Molino de San Feli hasta el Molino de Algarrobo, incluida la Peña Nueva. Y este año, pues aquí desde el Puente de Angorrilla hasta la Presa de Arcos, por tierra y agua. Entonces imagino que tenéis una jornada un poco dura, ¿no?, trabajosa. Tenéis, digamos, todo el día, ¿no?, todo el domingo. No, no. El año pasado terminamos en torno al mediodía y este año esperamos que también. Son bastantes personas las que vienen a ayudar y el nivel de implicación de estas personas que vienen a ayudar, que es lo que más nos gusta, más nos llena, es muy alto, muy fuerte. Entonces, aunque es mucha extensión, se hace todo. Bueno, imagino que este año hay más participantes que el año anterior. Aún no lo sabemos porque el día está comenzando aún. Como quien dice, esperamos que sea semejante, similar a la participación del año pasado, que fue bastante buena. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. A vosotros. Y ahora vamos a pasar a Jazmín. Bueno, Jazmín, cuéntanos un poquito como socia. Como bien nos comentaba, Ángel, no se sabe el número exacto de participantes, pero incluso hay personas que sí pasan por aquí por la mañana y desean ayudar. Son bienvenidos, imagino, ¿verdad? Por supuesto, sí, de hecho ya ha ocurrido con algún que otro vecino, que es una zona donde vienen a pasear perros normalmente, sobre todo ahora en la mañana. Así que, por supuesto, los invitamos a que participen de la limpieza. Tenemos guantes, tenemos sacos, así que el material está. Bueno, ¿y se le pide algún tipo de requisito a los participantes? No, básicamente ganas, voluntad y ánimo de participar. De hecho, hay muchos pequeños, pequeñas, así que no, ninguna, aceptamos a todos, vamos. Y luego a la hora de, digamos, de comodidad, imagino que pedís que traigan ropa cómoda, agua, algo de alimentos. Exactamente. Como, sí, como recomendación, siempre protección para el sol, sombreros, crema solar. Ropa cómoda y algo para picar a mitad de mañana, sobre las 11. Esperamos hacer un recreo, un stop para tomar algo y, nada, luego ganas. Pues nada, pues muchas gracias, Gasmín. Y espero que sea un éxito, que haya bastantes participantes. Ahora dentro de un rito lo veremos, que todavía, bueno, tienen que llegar, ¿no? ¿Sobre qué hora empezaréis? No, hemos empezado ya a las 9 de la mañana. Sí, 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 hemos empezado, así que, aunque aquí se ve poca gente, pero en realidad, si continuamos por el camino, se verá el grupo de personas ya trabajando hace más de media hora. Muy bien, bueno. Entonces vamos a ir hacia allá, vamos a ver cómo trabajan y quiénes son algunos de los participantes. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Seguimos en otros puntos de esta parte, de este río, y estamos viendo por aquí algunos voluntarios que están recogiendo, vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con este grupo, a ver qué es lo que están recogiendo hasta ahora. Qué bueno que vemos a otra socia de Amanatura, imagino que es Pilar. Hola, muy buenos días. Hola, buenas. ¿Estás buscando Pilar? Eres tú, ¿verdad? Sí, pero estamos en... ¡Esto es una cámara oculta! No, 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 no. No, vente por aquí, ve. Que nos ha... Te voy a hacer un par de preguntitas nada más, Pilar, que nos estaba hablando ahí detrás una compañera, ¿vale? Solo te iba a hacer una pregunta. Pilar, ¿nos puedes hablar un poquito sobre la asociación Amanatura? Bueno, aquí no eres socia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Somos un grupo multidisciplinar de gente de ciencias del mar, de derecho ambiental, ciencias ambientales, también de integración social y eso, agricultura ecológica. Y nada, empezamos en noviembre de hace dos añitos con mucha ilusión, sabiendo que había mucho por hacer y que las instituciones públicas, pues, no terminan de cubrir todas las necesidades. Y entonces, a nivel local, pues, queríamos movilizarnos porque veíamos que nuestro patrimonio natural estábamos afectados y necesitábamos hacer algo. Somos muy sensibles, tanto ambientalmente como socialmente. Y esa motivación, pues, nos movió a un grupo de amigos a formarnos. Este es el segundo flete al Guadalete que hacemos. Hacemos muchas actividades y proyectos con escolares, con asociaciones. Hay un proyecto anual de cajas nido y aves insectívoras, un poco para dar a conocer la importancia de las aves insectívoras en el control de las plagas como controladores biológicos de plagas, de insectos y tal. Y luego, pues, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho un montón de cosas. A lo largo de este tiempo he hecho bastante. Sí, reforestaciones, hemos participado en denuncias colectivas con otros grupos por el tema del agua, de la depuración de agua, mociones al ayuntamiento por incumplimiento de algunas cosas. Tal que sí, que no paramos, no paramos. Eso está muy bien. La verdad que está muy bien. Alguien necesita también hacer estas labores y, sobre todo, bueno, pues, que se arranque, ¿no? Que se arranque este grupo, que tenga la iniciativa y, bueno, y que muchos más, pues, o sigan. Es que eso es lo que decimos. Nosotros no somos nadie. Nosotros somos ocho gatos, que no somos nada sin el voluntariado y sin gente que se mueva con nosotros. Entonces, el flete al Guadalete es posible esta segunda edición gracias a centenar de personas que vinieron el año pasado, que se pegaron el curro padre y madre. Y sin ello esto no es posible. Por eso nos lo planteamos de nuevo. Y luego también eso, la sensibilización entre los más pequeños, pues, para que ya haya semillita y empecemos a tener que dejarnos de preocupar tanto por el medio ambiente. Que es que lo ideal sería que no existieran este tipo de asociaciones, que no fueran necesarias. Sí, pero bueno, por lo menos existen, gracias a Dios, porque, claro, estos son cosas inevitables, que en realidad están en manos de todos, poder evitarlo. Por ejemplo, el tema de ensuciar el entorno, pero, claro, tenemos que poner todo de nuestra parte. No vale tirar la basura aquí, arrojarla y luego, venga, como hay un grupo que luego todos los años lo limpian, no. Eso no es así. ¿Puedo decir algo? Sí. Es muy importante que se conciencien, sobre todo, los vecinos y vecinas de aquí de Arco, porque la basura no viene del que pasea por aquí o el que pesca solamente. Es que la mayor parte de la basura que nos encontramos es basura doméstica, que viene de ahí arriba. El año pasado ya lo encontramos en la Peña Nueva, y este año hemos decidido esta peña porque son dos lugares hermosos, monumento natural, aunque no lo parezca, es monumento natural junto con sus meandros, y esto es un auténtico estercolero. Y entonces, esto es simbólico, nosotros no vamos a sacar aquí ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que hay, hay basura enterrada. La contaminación del suelo es muy importante también, no solamente la del agua, y bueno, que nos tenemos que movilizar. Y desde las instituciones públicas, pues pedirle, por favor, a la Confederación Hidrográfica, Ayuntamiento, Junto de Andalucía, que no le den la espalda al río, que una sociedad de espalda al río es una sociedad enferma, que está en nuestra casa. Pues muchas gracias, Pilar, sobre todo también, bueno, porque la pobre no sabía que veníamos aquí, ha sido un poco encerrona, pero muchísimas gracias. Me he cogido con la peluquería, recién salida de la peluquería. Entonces, en el fondo sabías que veníamos. Sí, sí, mira. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias y vamos a ver por aquí, por ejemplo, estos dos compañeros, que están... Muy buenas, caballeros. Hola. ¿Qué es lo que estáis sacando aquí ahora mismo, hasta ahora, de la tienda? Bueno, aquí estábamos sacando ahora mismo lo que era una esposa, y algunos abrigos, lo que son trapos y demás. Mucha basura, ¿no? Basura toda, de todo tipo y de toda clase. ¿Te esperaba esta basura, sacar esta basura de la tierra? Yo creo que es que paso mucho por aquí con mis animales y todo, y la verdad que sí. Sí, ¿no? No tenemos miramiento con la naturaleza. Pues no. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado bajo tierra? Aquí ahora mismo hemos sacado, como es, un horno ahí alante, la estaba cargando y estaba metido en un hoyo. ¿Horno? Una televisión, un baño grande de los antiguos también. Vaya. Señores, que existen los puntos limpios, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir por aquí. Mira, aquí tenemos a dos peques. Vamos a ver. ¡Hola! ¿También estáis limpiando? Sí. Sí, ¿no? Venís con vuestra mascota. Sí. ¿Cómo es vuestro nombre? Lucía. Andrea. Andrea. ¿Con quién venís? Con nuestros padres. Que imagino que están por aquí, ¿no? Sí. Bueno, y hasta ahora, ¿vosotras qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué estáis limpiando? Por la basura. Campo. Ah, ¿y qué es lo que se recabe y recogido hasta ahora? Trapos y ropa y camisas. Había mucho plástico, muchas bolsas. Sí, ¿verdad? ¿Y dónde estáis echando toda esa basura? En sacos. En sacos grandes. ¿Dónde lo tenéis? Allí. Allí. Sí. ¿Y tú de eso lo habéis recogido vosotras? No. De bueno, entre todos. Entre todos, ¿verdad? ¿Es la primera vez que venís aquí a limpiar? No. Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú viniste el año pasado? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Había más basura este año el año pasado? No, este año, este año. ¿Este año había más basura que el año pasado? Sí. Vaya, ¿y eso que estáis empezando la mañana? Sí. ¿Todavía os queda por ver basura? Sí. Bueno, ¿vosotros qué tenéis que decirle a las personas que nos están viendo? Que no tiren las cosas aquí, ¿no? Porque hay basura, que no tiren las cosas al suelo. Claro, que hay que tirarla en sus correspondientes vertederos, ¿no? Sí. Claro. Entre todo, que cuidar el medio ambiente. Sí. Claro. Pues nada, muchas gracias, guapas. Y a seguir limpiando. A ver, a ver qué locos encontráis por aquí. A ver. Bueno, pues nosotros vamos a ir hacia adelante, que todavía queda recorrido, y a ver si podemos ver a alguien más y podemos hablar con alguien más. ¡Suscríbete! 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 Ahora en estas imágenes mostramos que sigue habiendo voluntarios, en concreto, ellos son de la Asociación Poseidón, que están aquí con las piraguas, y bueno, vemos aquí que están en plena labor. Vamos a hablar con alguno de ellos. Muy buenas, ¿cómo es su nombre? Hola, me llamo Jesús, y estoy aquí en representación del grupo del Club de Buceo Poseidón Arco de la Frontera. Bueno, va con una chica de amanatura, ¿verdad? Sí. Hola. Bueno, nos comentaba anteriormente uno de los organizadores, Jazmín en concreto, una socia, que, corréjeme si me equivoco, que con cada piragua hay dos personas, dos voluntarios de tierra, ¿verdad? Que imagino que trae toda la basura, ¿no? Y ellos son los que se dedican a meterlo en los sacos. Ellos son los que tenemos personas de tierra, tanto en esta parte del río, y la más complicada que es la parte de la Peña Vieja, y allí también tenemos personas que nos van arrojando las cosas, los plásticos flotantes hacia el río, y nosotros las rescatamos del agua. O sea, así nos estamos organizando, más o menos, para limpiar lo que podemos. Claro. Y al cabo es una cadena, ¿no? Va ahí pasando los... Y luego aquí hay otro grupo de apoyo que se encarga de ya meterlas en sacas y llevarlas a los contenedores. Y así, pues, nos vamos haciendo lo que buenamente podemos y quitar todo lo que podamos de nuestro río. Bueno, ¿y hasta ahora qué es lo que habéis encontrado? Pues, desde bombonas de butano, balones, muchas botellas, bolsas de basura que son arrojadas desde las casas de ahí arriba, que es lo que realmente más nos duele, y de todo, de todo un poco, vamos, lo que la imaginación os deja. Vamos, que entonces la mayor parte de las personas que deberían de tomar conciencia de esto son sobre todo los vecinos que viven aquí arriba, ¿verdad? Exacto, es una de nuestras misiones, que es concienciar a estas personas que viven por aquí, que son los que realmente arrojan las bolsas de basura y los plásticos a la ribera del río. Pues esperemos que entonces esto cambie, tomemos conciencia todos y que esto cambie. Y nada, mucha suerte y enhorabuena por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias, nada. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toméis nota y os concienciae, porque es una lástima, es una pena, es una pena. Dar las gracias a este grupo de personas, a estas asociaciones y a este grupo de voluntarios por la labor que están haciendo, pero ojalá, como comentaban anteriormente algunos entrevistados, ojalá no exista este tipo de eventos y tengamos todos, cuidemos nuestro entorno, nuestra naturaleza y tengamos todos estos puntos limpios. ¿Por qué? Porque también Arco de la Frontera es uno de los pueblos más bonitos y vive mucho del turismo y es una pena tener también la naturaleza así, no solo por el turismo, sino por el medio ambiente, por la contaminación. Así que os dejo con estas últimas imágenes y ya sabéis, tomad nota, cuidad vuestro entorno y aseanar con cualquier otro lugar y cuidemos la naturaleza entre todos. Pues ahí quedaba ese flete al Guadalete 2.0, la edición de 2017 que ha dejado el Guadalete y sus márgenes como una patena. Ahora hay que cuidarlo e intentar que el año que viene no sea necesario ese flete. Por cierto que desde las asociaciones y colectivos convocantes se hace un llamamiento a los vecinos y vecinas que viven en la zona de la Peña, en el casco antiguo fundamentalmente, casco antiguo, las callejas, toda esa zona, que no arrojen basura precisamente al río y a la Peña porque hombre, en pleno siglo XXI ya hay un servicio de recogida de basuras, solo tienes que sacar la bolsita de basura a la puerta o arrojarla directamente al contenedor, así que queda feo y este fin, da muy mala imagen y habla muy mal de quien hace eso. Así que vamos a cuidar la Peña, el río y como yo decía antes también todo nuestro entorno, todo el medio ambiente, en la semana en la que precisamente se celebra también el Día Mundial del Medio Ambiente. Hacemos una pausa y después nos vamos hasta espera con el Club Deportivo Ampey y el desafío ANA 2017, hacer el camino de Santiago en una silla de ruedas. Impresionante la labor de Antonio Pedro Gilch y de todo su equipo. Gente maravillosa, la vais a conocer en tan solo unos minutos. ¡Suscríbete al canal!